I love you, mon amos, yo te am, te amo Eu amote, tantas formas de decirte quiero Y gritarlas por el mundo entero I love you, mon amos, yo te am, te amo Eu amote, tantas formas de decirte quiero Y gritarlas por el mundo entero Me gustaría cada día vivir así Traer de cada rinconcito algún souvenir Me gustaría descubrir cada país Saber sus secretos Me gustaría bucear en cada mar Me gustaría hablar la lengua de tu hogar Y que me cuentes las leyendas que al final Acaban en cuentos Aprenderé a soñar en todos los idiomas Aprenderé a decir Oh, oh, oh I love you, mon amos, yo te amo Eu amote, tantas formas de decirte quiero Y gritarlas por el mundo entero I love you, mon amos, yo te amo Eu amote, tantas formas de decirte quiero Y gritarlas por el mundo entero Me gustaría que mi viaje de película desafiara las leyes de la física Hoy en la Torre Ibel, mañana en el Vipen y cada noche en un castillo fin haré pastel Y subir por los tejados, tirar confeti por todos lados Y si queréis venir, yo os espero aquí, estáis todos invitados I love you, mon amour, yo te amo, yo amo te Tantas formas de decirte quiero Y gritarlas por el mundo entero I love you, mon amour, yo te amo, yo amo te Tantas formas de decirte quiero Y gritarlas por el mundo entero Tantas formas de decirte quiero Y gritarlas por el mundo entero Aprenderé a soñar en todos los idiomas Aprenderé a decir I love you, mon amou, je te am, te amo Eu amo te, tantas formas de decirte quiero Irritarlas por el mundo entero I love you, mon amou, je te am, te amo Eu amo te, tantas formas de decirte quiero Irritarlas por el mundo entero Tantas formas de decirte quiero Irritarlas por el mundo entero I love you